Bien, Richard, tenemos que seguir con un caso del pasado. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir ahora a una escena del crimen. Mirá. Richard, es el momento de retroceder hasta el año 2003. Nosotros sabés que lo denominamos escenas del crimen. En el sentido amplio de crimen, en el sentido de un delito que se investigó, que tuvo varias hipótesis, que pudo haber terminado en una conclusión que tenga que ver con un asesinato o no. Por supuesto, como bien dice Ricardo, este rostro los lleva directo, no al 2003, cuando ocurrió este episodio en el cual ahora nos vamos a meter, sino a una década antes, al menemismo, porque esa mujer que ustedes están viendo ahí es Lourdes Di Natale. Lourdes Di Natale, una mujer que estaba en el corazón del poder menemista porque era la secretaria, nada más y nada menos, que Demir Yoma. Demir Yoma, exactamente. El cuñado de Carlos Menem. En esa época tenía varias sospechas acerca de los negocios que había encarado. Negocios que había encarado, de los cuales la justicia entendió, y ella aportó elementos, Lourdes era testigo, porque Lourdes Di Natale llevaba las agendas, llevaba los registros de las reuniones que tenía Mir Yoma, que tenía dentro de la Casa Rosada, a quién veía, quién lo iba a ver, si iba a verlo alguien vinculado a algunos de los delitos que empezaron a investigarse poco después de la caída del menemismo que tenía que ver con el tráfico de armas. Pero, claro, estamos hablando de Lourdes no por una cuestión de corrupción, no por una cuestión vinculada concretamente, o por lo menos esto no se ha aprobado todavía, al contrabando, sino con la forma en que terminó la vida de Lourdes Di Natale, y por eso este caso está acá en Cámara del Crimen, porque la sospecha que siempre hubo, y después vamos a hablar en detalle con Canaletti de eso, es que en realidad todo se trató de un asesinato. Vamos a verlo. La década menemista ya había terminado. El país estaba saliendo de una de las crisis más graves de su historia, y de repente un evento le recordó al país que la década del 90 todavía tenía cuentas pendientes sin saldar. Fue el primero de marzo de 2003, cuando en este edificio apareció muerta Lourdes Di Natale, la exsecretaria de Mir Soma, el cuñado de Carlos Menem. Lo que no se podía hacer en residencia de la Nación, en la Casa Rosada, se manejó ahí, en las privatizaciones. Ese día, este lugar se convirtió en una auténtica escena del crimen. Cerca de las 20.20, un vecino de este edificio se dio cuenta que en un patio interior había un cuerpo. Era el de Lourdes Di Natale, quien vivía en el departamento del décimo piso B. La mujer no era cualquier persona. Como secretaria de Mir Soma, había guardado sus agendas personales y sus agendas públicas, y las había entregado en 1998 como prueba a la justicia, para que se investigara el posible involucramiento de este funcionario en el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Además, Lourdes estaba a punto de declarar como testigo en la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, de donde supuestamente habían salido estas armas. Y vale la pena mencionar la palabra atentado, de ninguna manera. Todo esto provocó que su muerte generara una conmoción política. Rápidamente, desde los sectores allegados al menemismo, se empezó a decir que Di Natale estaba desequilibrada, que le habían quitado la custodia de su hija, que había tenido con el abogado Mariano Julio Libarona, y que eso había destruido su psiquis. Sin embargo, en su entorno aseguraban que era imposible que ella se hubiera suicidado. Algunos empezaron a hablar entonces de la posibilidad de un accidente. Decían que Lourdes estaba peleada con sus vecinos, y que aquel día había intentado cortar un cable de televisión que pasaba muy cerca de su ventana, y que cuando intentaba hacerlo, había caído al vacío. El problema era que muchas pruebas indicaban totalmente lo contrario. Los investigadores descubrieron que el departamento de Lourdes estaba muy desordenado. Faltaba su teléfono celular, y además, una de las puertas estaba entreabierta, cerraba mal. Cuando fueron a revisar el cable que supuestamente había cortado, se dieron cuenta de que estaba muy lejos de la ventana del departamento. Lourdes debería haber tenido brazos de más de dos metros de largo, y ella apenas medía un metro cincuenta. Cuando se hizo la autopsia, se determinó que en el cuerpo de la mujer había una dosis de alcohol que debería haberle provocado un coma alcohólico. Difícilmente ella podía haberse mantenido en pie, mucho menos asomarse por una ventana y tratar de cortar un cable. Con tantas dudas, se decidió hacer una reconstrucción del momento de la muerte. Los investigadores elaboraron un muñeco con la talla y el peso de Lourdes di Natale. Vinieron a este edificio, se asomaron por la ventana y lo dejaron caer varias veces. El muñeco nunca cayó en el mismo lugar donde se había encontrado el cadáver. Entonces, los investigadores tomaron otra decisión. Agarraron el muñeco y entre dos hombres lo arrojaron al vacío. La sorpresa fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que entonces sí, el cuerpo caía en el lugar exacto donde lo habían encontrado. La causa judicial se orientó hacia el suicidio y en 2004 se archivó. Pero la Cámara de Apelaciones ordenó reabrirla y la puso en manos de la jueza Fabiana Palmaghini, la misma que años después investigaría la muerte del fiscal Alberto Nisman. Esta jueza también terminó archivando el caso, que llegó hasta la Corte Suprema. El máximo tribunal dijo en 2015 que debía reabrirse la investigación y que había que citar a declarar a Agustina Acuño Libarona, la hija de Lourdes di Natale. La joven se presentó en tribunales y recordó que su mamá vivía amenazada. Tenía memoria de estar rodeada de custodios, a pesar de que ella solo tenía 10 años cuando se produjo la muerte de la secretaria de Emir Joma. Aseguró, para mí, esto se trató de un asesinato. Sin embargo, la investigación no logró avanzar y en este momento está otra vez archivada. La muerte de Lourdes di Natale sigue siendo un misterio lleno de impunidad. Bueno, muy bueno el informe. Te quiero decir una cosa. Vos sabés que siempre que parezca un accidente o un suicidio. Sí. Siempre. Siempre. Toda la vida. Esa es la forma de terminar con este tipo de situaciones. Toda la vida. Siempre que parezca un accidente o un suicidio. Pero háganlo bien, ¿eh? Bueno, me ibas a mostrar. Y mirá lo que te quería mostrar para que lo analicemos juntos. Esto es del expediente de la muerte de Lourdes di Natale. Se ven dos cosas. Por supuesto, cómo había caído Lourdes al vacío, pero el cuchillo que estaba al lado del cuerpo. Porque Ricardo recién les decía que parezca un accidente. Cuando empezaron a pensar en cómo explicar la muerte de Lourdes, empezaron a hablar de la posibilidad de que hubiera cortado un cable con un cuchillo. Y el cuchillo, dijeron después, porque toda la escena donde apareció mortal Lourdes se modificó, estaba. El tema es que se secuestró en la causa. Richard, no tiene ningún golpe el cuchillo. O sea, cayó desde un décimo piso el cuchillo. No se le dobló la punta. Con suspensión. Un cuchillo con suspensión. Entonces, cuando llega al suelo, ahí funciona la suspensión y se apoya. Esto es una pelotudez más grande que una casa. Pero ahí está. Mirá, ahí lo tenés. De hecho, vos recordarás, Richard, esta muerte se conoció, la conocimos los periodistas, el lunes. Y fue un sábado. O sea, el sábado muere Lourdes y Natales. Y la policía, eso que llaman siempre a la redacción, dice, che, mirá, tengo un dato para basarte. No dijo nada. No, eso no te lo dicen. El domingo... Si hay accidente de tránsito, sí, te lo dicen enseguida. Pero estas cosas no te las dicen. Domingo no, hasta que el Lourdes, claro, el lunes hizo evidente la muerte, no podían esconderla. La familia ya estaba movilizada y ahí nos entramos en los medios. Después se dieron cuenta los familiares que habían modificado todo. El cuerpo, ¿por qué lo mostramos? No es por morbo. Porque en esta reconstrucción que hicieron, trataban con el muñeco de que cayeran en el mismo lugar. Claro, claro. Y no caía así. Nunca caía así. Es una cosa interesante para mostrar, para decir también. No es una cuestión de regodearse con esto, ni de morbo, ni de nada. Es que de esto se trata el caso. Exactamente. Si nosotros vamos a analizar un caso y se trata de esto, tenemos que mostrar esto con las precauciones del caso. Como ustedes ven que la foto está retocada justamente por eso. Con las precauciones del caso. Pero se trata de esto. Y él lo acaba de decir Rolando, se tira un muñeco, a ver si más o menos mismo peso, misma altura, qué sé yo, para ver cómo, desde el lugar donde se supone que cae. Bueno, nunca dio esa posición. Mirá, esto es un croquis también del expediente judicial, lo rescató Daniel Balmacea. Fíjate, acá cayó el cuerpo, acá vivía Lourdes. Esta es la casa de Lourdes, este es el departamento. Acá están los accesos. Ven que yo les decía en el informe, una de las puertas estaba entreabierta. La puerta de servicio no cerraba bien. Con lo cual la posibilidad de que alguien hubiera entrado en el momento que estaba Lourdes ahí adentro, sola, está abierta, tan abierta como la puerta. Esta es la distancia que tuvo que recorrer, e insistimos con esto, si ella se hubiera tirado, se hubiera lanzado al vacío sin impulso, no hubiera podido llegar acá. Esto era lo que veían los investigadores. Hubiera caído en esta zona. Cuando la impulsan entre dos de los que están haciendo la reconstrucción, le dan más fuerza, no la que tiene la persona que cae al vacío, le dan fuerza al muñeco, el muñeco cae acá. Y el tercer elemento del que veníamos hablando, Richard... O sea, cuando le dan fuerza, en una palabra, cuando lo empujan. Claro, no con la caída natural de una persona. Esta es la pericia toxicológica y química del cuerpo de Lourdes. Le encuentran a Lourdes 3,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Para que se den una idea, Richard, la alcoholemia, viste, cuando vas manejando, que te dicen, no, usted no puede manejar, es cuando superás 0,5. Ahí ya la ley te considera que no estás en pleno uso de tus facultades. ¿Qué pasa? 3,15 había en el cuerpo de Lourdes, que según todo su entorno, no tomaba alcohol. Ella no tomaba, no era una persona, fumaba mucho, pero no tomaba, no le interesaba el alcohol, no era una persona afecta a la bebida. Con esta cantidad de alcohol en sangre, Richard, ella no se hubiera podido tener en pie. O sea, yo te doy, alcohol suficiente, más de 1,50, vos sabés que cambia mucho cómo te da el dosaje de sangre según el cuerpo. Si vos sos una persona de 1,90, con muchos kilos, necesitás mucho más alcohol para tener un dosaje así. Cuando vos medís 1,50, sos menudito, para llegar a esta cantidad, tenés que haber tomado litros y litros de mosca. Con esta cifra, con este resultado, estaba inconsciente. Ahora, la pregunta es, que no se la hicieron, ¿quién? Lo que no se la hicieron, porque decían, no, ¿para qué vamos a entrar en esa hipótesis? Y para mí fue un suicidio. ¿Quién le puso semejante cantidad de alcohol en el cuerpo a Lourdes? ¿Quién le hizo tomar tanta cantidad o, de alguna manera, le suministró tanta cantidad de alcohol a Lourdes de Natales? ¿Quién? Ella no tomaba alcohol. ¿Cómo va a tomar de golpe esa cantidad? Yo les quiero decir una cosa. Le estaba diciendo Rolo. La cantidad es bestial, es salvaje. Es salvaje. ¿Se entiende? Si esto es un homicidio, el tipo que lo hizo, se le fue a mano con esto. También dejarla inconsciente. Pero esto iba a salir o no se dio cuenta que iba a salir. Evidentemente, había impunidad. Para que algunas cosas, claro, para que algunas cosas, así, dale que va. Dejá lo que corra, total, no importa. Uno siempre piensa, cuando se pone en el lugar del criminal, el criminal sabe que lo van a investigar, toma una serie de cuidados, cuando mata, para borrar las huellas. Ahora, cuando el criminal se sabe impune, sabe que nadie, pase lo que pase, aparezca lo que aparezca, nadie lo va a perseguir, es más descuidado. La realidad es que este caso lo terminó investigando Fabiana Palmagini. La nombraban en el informe porque cuando muere Nisman, Cristina Fernández de Quirón, ¿se acuerdan que en un momento tenía una postura sobre Nisman? Que decía, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que lo han matado. Sí, una cosa muy ambigua, vaga. Y encima lo investiga Fabiana Palmagini, que es la misma que investigó lo de la suicidada, así escribió Cristina, Lourdes Di Natale, diciendo, todos sabemos que no se suicidó. Bueno, es una anécdota, pero justamente dos muertes donde se jugó con la hipótesis del suicidio y con la hipótesis del homicidio la misma jueza. Y en los dos casos no se llevó a ninguna conclusión contundente. En este caso, en el de Lourdes, la Corte dijo en 2017, no, no archiven este caso, investíguenlo porque hay muchos elementos para investigar un asesinato. En una palabra, la jueza de primera instancia no hizo las cosas que corresponden, porque si te lo está diciendo la Corte, eso es lo que más les duele a estos, a los que tienen cargo en el Poder Judicial. Porque ellos trabajan para los de arriba, para la Cámara de Apelaciones, para la Cámara de Casación, nunca trabajan para la gente. Nunca, porque el caso es el caso. Es decir, no me puedo mover de esto y además esto es secreto y qué sé yo, no es para los demás. Es un acto de gobierno como cualquier otro, el resolver un tema penal. Pero al margen de eso, no me quiero desviar, el asunto es que la Corte les dijo, mire, hay que seguir investigando. Esto tiene, vamos a decirlo en criollo, mucho dolor a homicidio, no a suicidio. Y sin embargo, la misma jueza, en dos casos resonantes, como este, el de Lourdes y Natale, y como el de Nisma, la jueza Palma Gini, vamos a repetir el nombre, sigue siendo jueza de instrucción, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, sigue cometiendo los mismos errores, no la ve, no la ve. Y doctora, si usted no la ve, nosotros estamos perdidos. O sea, ya sabemos que estamos perdidos, pero usted no la ve, ¿eh? No la ve. O sea, qué duro que tantas evidencias terminen en absolutamente la nada y con las sospechas de lo que decía Richard al principio. Lourdes denunció a una mafia. La mafia, ¿cómo termina? ¿Cómo les paga? ¿Cómo les devuelve a los que se animan a denunciarla? Con un accidente. Eso es lo que es hoy la muerte de Lourdes y Natale, que está al borde de la prescripción. Los delitos nunca los paga quien los comete. En un país como el nuestro, nunca los paga quien los comete. Nada más. Póngase esto en la cabeza. Los delitos nunca los paga quien los comete. Bueno. Cambiemos de tema, Richard. Vamos a cambiar de tema. Gracias. Gracias. Gracias.